del COVID-19. Me acompaña Justo Domínguez. Él es un paciente renal del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En menos de un mes, 20 pacientes renales han muerto producto del COVID-19. El día de hoy han muerto dos compañeros suyos. Justo, ¿estas personas fallecieron por la enfermedad renal o por el COVID-19? Sí, han muerto por el COVID-19. Hace más o menos siete años llegué al Seguro Social y Dios me dio la oportunidad de tener otra familia, que son mis hermanos, compañeros y amigos renales. Pero hace también, hace algunos años, el presidente de la República creó un monstruo llamado Junta Interventora, que son unos asesinos. Asesinos. Perdónenme el léxico que voy a utilizar, pero son unos asesinos. Sobre las espaldas de ellos y la doctora Bessi, la doctora del Seguro Social, doctora que es jefe a nivel nacional, les hemos dado propuestas para podernos evitar. Estamos luchando contra la insuficiencia renal y ahora luchando contra el COVID. Nos trajeron a todos los pacientes de COVID y solo nos dejaron a nosotros. Las otras patologías las han llevado a otros lados, pero nos han dejado a nosotros ahí, nos hemos contaminado. Yo no, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Todos los días usted va a hacerse el proceso de diálisis? Son cuatro días a la semana que yo asisto al Seguro Social. ¿Y solo ustedes los han dejado en el barrio La Granja? ¿Las demás patologías ya se fueron de ese lugar? En su totalidad, casi todos los pisos están solo para COVID y a nosotros nos han dejado ahí, ¿verdad? Todas las patologías. ¿Con qué? ¿Con qué sentido? De asesinarnos y utilizo este término porque eso es lo que están haciendo. Doña Vilma Morales, Leiserar y Salinas y la doctora Bessi los voy a llamar asesinos porque nos están matando, licenciada. El día de hoy perdieron la batalla dos compañeros suyos. Sí, a tempranas horas me avisaron de la muerte, me siento impotente, me siento destrozado porque son mis hermanos, los han dejado morir, los han llevado tan cerca de estos pacientes de COVID y nos han dejado, los han dejado morir por esta epidemia que estamos luchando contra la enfermedad renal y ahora contra el COVID porque ellos les hemos presentado propuestas, nos dijeron que nos iban a llevar para crédito prendario, nos dijeron que nos iban a llevar para policlínica, no han hecho nada, nos están dejando morir, licenciada. Muchísimas gracias, esta es la denuncia que están haciendo los pacientes renales y en realidad, compañeros, solo los pacientes renales se han quedado en el barrio La Granja atendiéndose en este sector y ellos lo que solicitan es que los trasladen a otro lado porque se están contagiando de COVID-19 en el Seguro Social. Hoy, como les podemos informar, son dos personas que han perdido la batalla contra el COVID y en menos de un mes son 20 pacientes. Compañeras, no sé si tienen consulta, si no retorno con ustedes. Muchas gracias a la periodista Brenda Moncada. Es lamentable realmente toda esta situación, las autoridades deben de hacer lo suyo, lo propio, deben de trabajar y evitar que más muertes se sigan registrando en el país y tal es el caso, vamos ahora hasta el occidente. Establecemos un contacto con nuestro compañero Gerson Guzmán. Mucha atención a este informe especial porque están enterrando a una persona.